Música Bien, muy buenos días. Disculpenos que hayamos estado hablando, pero estamos constituyendo el tribunal. Bien, nos encontramos aquí para que tenga lugar el acto de defensa pública de la tesis doctoral presentada por Laura García Juan, con el título Las medidas de integración de los inmigrantes en la Unión Europea. El modelo competencial y los diferentes enfoques territoriales en el sistema español. Es que iba a decir directamente el sistema español. Bien, esta tesis, como digo, está presentada por Laura García Juan y su directora es la profesora, doctora Ángeles Soláñez. La defensa de la tesis doctoral en la Universidad de Valencia está regulada por el artículo 5 de un reglamento interno y sintéticamente lo que señala es que la defensa de la tesis doctoral se debe realizar en un acto público. Debe iniciarse con la exposición y defensa ante los miembros del tribunal a cargo del doctorando o doctoranda del trabajo de investigación elaborada. A continuación se producirá un debate con estos que podrán formular preguntas y solicitar las aclaraciones que consideren oportunas. Los doctores y doctoras presentes en el acto público pueden formular preguntas en el momento y en la forma que señale el presidente o presidenta del tribunal. Acabada la defensa y la discusión de la tesis, el tribunal ha de emitir un informe con la calificación global de la tesis de acuerdo con la siguiente escala, no acto, aprobado, notable o excelente. Si la calificación global es excelente, el tribunal puede otorgar la mención cum laude si hay unanimidad en este sentido. A tal efecto, los miembros del tribunal deben depositar su voto en un sobre cerrado. Y el presidente o la presidenta del tribunal procederá a abrir los sobres en una reunión de los tres miembros del tribunal en sesión diferente al acto de defensa de la tesis doctoral. Por lo tanto, la forma en la que vamos a proceder es la siguiente. En primer lugar, daremos la palabra a la doctoranda Laura García Juan para que haga una presentación de los objetivos fundamentales y de los principales resultados o aportaciones de su trabajo, de su tesis doctoral. En segundo, en un segundo momento, se dará la palabra a los doctores presentes en la sala que quieran intervenir. Daremos la palabra al profesor Javier de Lucas y a la profesora Ángeles Solanes. Y en tercer lugar, intervendrán los miembros del tribunal. El tribunal ha acordado también que responda a las preguntas con posterioridad a la intervención de cada uno de ellos. Por lo tanto, intervendrá uno de nosotros y responde a las preguntas que se le planteen y así sucesivamente. Finalmente, pues el tribunal deliberará sobre la calidad. Vamos a comenzar entonces. Laura García Juan tiene la palabra. Hola, Benia. Quisiera comenzar agradeciendo a los miembros del tribunal su amabilidad y su disponibilidad por haber asistido hoy a este acto de defensa de tesis doctoral. Estoy segura de que sus observaciones y sus comentarios al final de esta exposición van a servir para mejorar en mucho el trabajo realizado y también a las conclusiones a las que he llegado. Asimismo, servirán igualmente para abrir nuevas fías de investigación siempre tan necesarias en el ámbito del derecho migratorio. También quisiera mostrar mi agradecimiento al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y a todos sus profesores, y en particular a quien ha sido la directora de este trabajo de investigación, la profesora Ángeles Soláñez. Igualmente, quisiera dar las gracias a los centros que acogieron mis instancias de investigación, tanto aquí en España como en el extranjero. Bien, dicho esto, empezaré resumiendo aquellos aspectos que hacen del trabajo, de investigación, un tema ciertamente oportuno e importante en mi opinión en el momento presente. Y es que hace más de una década empezó a reclamarse, sobre todo desde el ámbito académico, el desarrollo de la idea de ciudadanía cívica, que entonces se anunciaba tímidamente en algunos documentos y en algunas comunicaciones de la Unión Europea. Se trataba de conseguir, en definitiva, un modelo de sociedad en el que las personas convivieran en términos de igualdad de derechos y obligaciones dentro de un marco social de normas y valores en el que se respetaran las particularidades de cada individuo. El objetivo final de la integración cívica es procurar una participación activa de cada cual en la convivencia y conseguir con ello una cohesión social concreta. En marzo de 2005, el debate político en torno a la cuestión de la integración cívica había adquirido tal nivel de notoriedad que el PITES-Cóngel de Bruselas y el MIROISO Policy Group elaboraron el primer índice europeo de ciudadanía cívica e inclusión, por cierto, coordinado por los profesores Jerez y Miesel, que constituye el precedente de las posteriores elecciones del actual MIPEX. En estos momentos, el avance es tal que podemos incluso sistematizar en qué medida las políticas de los 28 Estados miembros de la Unión Europea son proclives o no lo son a la inclusión de los migrantes y, por tanto, hasta qué punto se estarían cumpliendo los objetivos marcados en Tampere, en La Haya y en Estocolmo. Lo cierto es que las políticas de integración de inmigrantes se encuentran en la primera línea de debate tanto en la Unión Europea como en los Estados miembros que la integran y han alcanzado una grandísima importancia dentro del conjunto de las políticas migratorias. Lo bien cierto es que las políticas de integración y las políticas de integración de inmigrantes se encuentran cada vez más interconectadas entre sí, son cada vez más interdependientes. Ello se observa, además de forma creciente o tiene su reflejo, en que el acceso de los migrantes a un estatuto jurídico superior como es la residencia de la graduación o incluso el acceso a la nacionalidad se hace depender cada vez más de su nivel de integración en las sociedades de destino. Incluso ocurre lo mismo con el acceso a determinados derechos, el cumplimiento de determinados derechos fundamentales como el derecho a la vida en familia, puesto que también observamos cada vez más modelos donde el acceso a este derecho se hace depender de una previa integración de los migrantes incluso antes de partir de los países de origen. En medio de este debate y directamente relacionado con esta interdependencia entre las políticas de inmigración y las políticas de integración, las medidas, las llamadas medidas y condiciones de integración, se están vinculando a la superación de una serie de programas llamados de integración cívica y también a la firma de los contratos de integración. Los programas de integración cívica ciertamente ocupan un lugar muy destacado en la polémica, no sólo porque su inclusión en los diferentes ordenamientos se extiende progresivamente por la Unión Europea, sino también porque las propias instituciones europeas favorecen, respaldan e incluso financian la adopción de este tipo de programas en los diferentes ordenamientos políticos. Uno de los focos de atención en este debate recae sobre la verdadera intención de estos programas llamados integración cívica, puesto que al parecer lejos de servir a los fines por los que dicen estar poniéndose en marcha, a saber, sería facilitar a los nacionales de terceros países el camino hacia la plena igualdad en derechos y oportunidades, pues bien, al parecer lejos de servir a estos fines, en determinados países parece que estos programas se están poniendo más bien al servicio de las políticas de selección y control del flujo migratorio. La doctrina, por otro lado, estaría dividida entre aquellos que aseguran que se está dando una progresiva convergencia de los modelos, puesto que cada vez encontramos mayores coincidencias o mayor número de características comunes entre ellos, y por otro lado, aquella parte de la doctrina que defiende todavía la existencia de modelos nacionales, prácticamente basándose en la tesis contraria, es decir, que todavía habrían grandísimas diferencias entre los modelos adoptados en determinados países de la Unión. Y también esta otra parte de la doctrina se basaría precisamente en lo establecido en el artículo 79.4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que excluye cualquier posibilidad de armonización de las políticas de integración de nacionales de terceros estados en los Estados Unidos. Bien, el hecho de haber elegido España como estudio de caso para este trabajo corresponde fundamentalmente a tres razones. La primera de ellas es que la concepción de integración que tenemos aquí en España difiere notablemente, diría yo, del significado y alcance que se le da al término desde las instituciones de la Unión Europea y también desde otros países de nuestro entorno, podríamos llamar, más representativos en materia de políticas y de errores. La segunda de las razones por las que se ha elegido España es que nuestro modelo territorial es determinante en cuanto a nuestro sistema de reparto de competencias en materia de políticas de inmigración, de extranjería y de integración. Y además supone otra divergencia notable con... divergencia que nos aleja, por cierto, de las estrategias de la Unión. Y la tercera de las razones por las que se ha elegido España es que, pese a ser este país uno de los que mayor financiación ha recibido a lo largo de estos años, en el periodo en concreto 2007-2003, del Fondo Europeo de Integración y precisamente para la puesta en marcha de este tipo de medidas y condiciones de este tipo de programas de integración cívica, España, como ahora veremos, no ha introducido ninguna medida o condición de integración vinculada a la realización de cursos o programas de integración cívica en su ordenamiento público. O mejor dicho, ha hecho una interpretación un tanto sui generis de las recomendaciones europeas y ha dejado su desarrollo enteramente en manos de las comunidades autónomas, que son al fin y al cabo, como ahora veremos también, las que tienen la competencia en este país en materia de políticas de integración de inmigrantes. Bueno, esta investigación se centra, por tanto, en el estudio de estos programas de integración cívica para nacionales y terceros estados materializados en cursos introductorios y de carácter lingüístico. Desde una perspectiva eminentemente jurídica, se examina un trabajo, su permanente evolución en el contexto de la Unión Europea y también su incipiente aparición en este país. El objetivo de este trabajo es averiguar si estas medidas y condiciones de integración, que por cierto están respaldadas por el principio básico común de integración número 4, tal y como han sido concebidas por las instituciones europeas y por otros países del entorno europeo, son trasladables a España y en qué medida. Y ello partiendo de un sistema territorial que es determinante, como ya he dicho, de un modelo territorial que, como he dicho, es determinante del sistema de distribución competencial en esta materia. Por lo tanto, la intención de esta investigación no sería tanto entrar a valorar estas medidas y su mayor o menor injerencia en determinados derechos fundamentales, cuanto determinar si su aplicación es legalmente viable en este país, teniendo en cuenta los temas que se han acabado. En base a estas preguntas, he estructurado el trabajo en cinco grandes bloques o capítulos. El primero de ellos se hace un recorrido por la evolución de la política migratoria en la Unión Europea, pero centrándome especialmente, cívicamente, en las políticas de integración de nacionales de aterros-estados. En este bloque se parte de la Constitución Europea de Integración para explicar la evolución que ha experimentado la normativa, los instrumentos y otras acciones legislatarias relacionadas directamente con la materia. Los capítulos segundo y tercero se adentran en el estudio del caso español. En el segundo se analiza el modelo de distribución competencial en materia de extranjería, de inmigración y de integración, puesto que el conocimiento de la estructura en torno a estas políticas es determinante para entender cómo ha quedado, cómo está quedando, mejor dicho, configurado el sistema de reparto de competencias en materia de integración. En este capítulo sería un capítulo, se hace un recorrido descriptivo por nuestro ordenamiento vigente, por la jurisprudencia más reciente, pasando por la Constitución Española, la normativa de extranjería y las últimas reformas de Estados Unidos. El capítulo tercero se adentra en las relaciones de cooperación que se han ido construyendo entre los diferentes niveles administrativos en este país, el central, el autonómico y local. Y también se estudian el funcionamiento, el origen y la evolución, en definitiva, de los instrumentos y herramientas que también se han configurado para hacer que estas relaciones de cooperación sean posibles. Me ha parecido que el conocimiento del origen, evolución y funcionamiento de estos instrumentos es importante a la hora de entender cómo se están paulatinamente incorporando estos programas llamados de integración cívica en nuestro rendimiento. En el capítulo cuarto, la disertación converge y hace al estudio de los cursos y productores de idioma para inmigrantes como condición o medía de integración. O sea, es un estudio comparativo de los cuatro modelos europeos que están sirviendo de inspiración a las propias instituciones comunitarias para respaldar este tipo de políticas. Se analizan en concreto el modelo holandés, el francés, el alemán y el británico. Y finalmente, en el capítulo quinto, se describen las características ya de forma formalizada de los modelos que se están adoptando en cuatro territorios de nuestro país, en concreto de la Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y Cataluña. Por lo que respecta a la metodología de investigación, esta se ha basado en el análisis de fuentes constitucionales, primarias y secundarias del derecho, tanto de las derivadas de la Unión Europea como de ámbito nacional, no solo en el ámbito español, sino también en el británico, francés, alemán y holandés. Además, han sido consultados numerosos instrumentos de carácter legal de ámbito autonómico en este país. Por otro lado, se ha examinado la jurisprudencia más significativa sobre la delimitación competencial y, especialmente, la más reciente en materia de inmigración. También, examinando la bibliografía más reciente, específica, especialmente en los últimos 15 años, directamente relacionada con los temas objeto de investigación. Además del derecho positivo, la jurisprudencia y la doctrina, han sido examinadas otras fuentes igualmente valiosas por el aporte de información que supone, tales como actos jurídicos no vinculantes y otros documentos de ámbito europeo, nacional y regional, como son los planes y programas estratégicos de integración, otros estudios, informes, memoria, boletines, páginas web y otras publicaciones. Pero además de las fuentes tradicionales utilizadas en la investigación, se ha recurrido y en no pocas ocasiones a la información proporcionada directamente por los agentes que participan de forma activa en la construcción de las políticas de integración de inmigrantes. Y así se han mantenido reuniones y terras informales con cargos políticos de los órganos autonómicos competentes en materia de integración y con técnicos y otros empleados públicos, no solo de la Comisión Europea, sino también de la Administración Pública Española. También se ha obtenido información valiosa de miembros de sindicatos, de representantes de la abogacía española y también de otras asociaciones y organizaciones directamente relacionadas con el ámbito de las políticas de integración de inmigrantes. Además, mi actividad profesional como abogada en ejercicio y especializada en derecho migratorio y de extranjería me ha mantenido al tanto de las circunstancias de determinados casos que se han visto directamente afectados por la aplicación de estas políticas en nuestro territorio y ello me ha permitido vincular los postulados teóricos con la realidad de las circunstancias, con la lusión relativa. De la misma manera, para adentrarme en el estudio más cercano del funcionamiento práctico de ciertos órganos de cooperación interadministrativa, en su momento solicité y por suerte me fue permitido asistir personalmente a la quinta conferencia sectorial de inmigración que tuvo lugar en Madrid en febrero de 2011, también al séptimo foro europeo de integración que se celebró en Bruselas en mayo de 2012 y a la reunión del pleno del foro para la integración social de los integrantes que se celebró también en Madrid en septiembre de 2013. Bueno, y dicho esto, paso ya a relacionar las conclusiones a las que se ha llegado tras estos años de labor investigadora. Comenzaré diciendo que a finales de los años 90 algunos países de la Unión Europea entendieron que los inmigrantes que querían establecerse de manera estable en sus territorios tendrían que seguir demostrando su voluntad de aprender la lengua, los valores y la cultura de las sociedades que los acogían, no solo de las sociedades que los acogían, sino también del conjunto de la Unión Europea. Las prácticas que llevaban a cabo estos países, me refiero en particular a Alemania, Francia y Holanda, fueron posteriormente avaladas por las instituciones europeas y plasmadas en los principales instrumentos promotores de la integración cívica, empezando por el principio básico común número 4 de las conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos Interiores que, como sabemos, se publicaron en noviembre del año 2004. Es importantísimo para esta exposición y para el trabajo de investigación resaltar que este Consejo de Justicia y Asuntos Interiores señalaba especialmente en estas conclusiones que cuando se refería a inmigrantes lo hacía expresamente referido a extranjeros de terceros estados que habían sido autorizados o iban a ser autorizados a residir en el territorio de la Unión, es decir, a los llamados residentes legales a la Unión Europea. Tanto estos principios básicos comunes de integración como todos los demás instrumentos propuestos por la Unión Europea y sus instituciones en materia de integración únicamente, como sabemos, hacen referencia a los nacionales de terceros estados que, como digo, han sido o van a ser autorizados a residir en su territorio. La Unión Europea es completamente reticente a reconocer a los nacionales de terceros estados no autorizados a residir como sujeto o como objetivo de las políticas de integración de inmigrantes entendiendo que únicamente deben de ser considerados objeto o objetivo de las políticas de seguridad y de control de grupos inmigrantes. A la vista, por cierto, de este principio básico común según el cual, debo textualmente, un conocimiento básico del idioma, la historia y las instituciones de la sociedad acogidas es indispensable para la integración la Comisión Europea propuso reforzar este aspecto con medidas consistentes en la revisión de programas de carácter circo-introductorios y de carácter lingüístico para inmigrantes no comunitarios residentes legales en la Unión. Aunque el objetivo primigenio de estos programas y de estas medidas es que los inmigrantes dispongan de las posibilidades reales de ascender socialmente por la vía de la cualificación en empleo o por la vía del esfuerzo personal como ya adelantaba antes una vez analizados en profundidad estos programas es posible constatar que en algunos modelos se está haciendo un mayor hincapié en los aspectos más culturalistas de la integración lo cual estaría situando a estas políticas bajo la sospecha de servir de estar sirviendo más bien o de estar al servicio más bien del control y selección de grupos migratorios. Además esto va generalmente unido a la tendencia cada vez más extendida de que los cursos pasen de ser de cumplimiento voluntario a cumplimiento obligatorio y pasen de ser gratuitos a ser onerosos. Además el carácter perceptivo de los cursos suele ir aparejado a todo un sistema de sanciones que se va creando alrededor. Es decir, la no asistencia a los programas o la no superación de las pruebas o de los exámenes o de los testes que se están proponiendo puede llevar aparejado desde la imposición de una simple multa que puede ser mayor o menor por día hasta la posibilidad de perder las autorizaciones de residencia que se han obtenido con anterioridad. Incluso también la posibilidad de no obtener aquellas por las que se está optando. También encontramos modelos en los que la no superación de los cursos puede implicar la pérdida de determinadas prestaciones sociales. Desde la Directiva Europea de Reagrupación Familiar y de residentes a la graduación pasando por otros actos jurídicos de la unión de carácter no vinculante como desde los instrumentos financieros y algunos órganos consultivos y de cooperación se insiste permanentemente a todos los Estados miembros a que adopten este tipo de programas o estas medidas o condiciones de integración en sus ordenamientos públicos o al menos que se insiste en que se pronuncien o que se diga por cuáles de ellas se opta en atención a sus circunstancias históricas socioculturales o políticas. Pues a la vista de todos estos instrumentos legales no existe duda de que son los Estados miembros los que ostentan la competencia en materia de integración en materia política de integración de inmigrantes. Se trataría por lo tanto desde la perspectiva de la Unión Europea de una competencia de ámbito nacional. El propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como ya adelantaba antes en su artículo 79.4 excluye cualquier armonización de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de integración. El resultado de esto está siendo un enfoque y una implementación de las medidas de integración bastante dispar entre los Estados miembros que las están adoptando tanto en el terreno de la recuperación familiar como en el terreno de la residencia de la recuperación como también en el terreno de la residencia temporal y también en el ámbito de la nación mundial. Además, el caso español resulta ciertamente paradigmático puesto que aunque la dirección de los flujos migratorios se invirtiera y empezáramos a recibir además de manera exponencial inmigrantes sobre todo a partir de mediados de la década de los 90 no fue hasta el año 2000 cuando se introdujo bueno, cuando se derogó la normativa de extranjería anterior y se introdujo en la nuestra y además precisamente en el enunciado de la ley una referencia directa a la integración social de los extranjeros. A partir de este momento los aspectos relacionados con la integración de inmigrantes y sobre todo a partir del 2004 alcanzaron cotas muy elevadas de importancia en el discurso político bueno, no solo en el discurso político sino en el conjunto de las instituciones y también en el movimiento social. Por desgracia no ha dado tiempo a oficializar o a madurar el discurso sobre las políticas de integración de inmigrantes antes de que los flujos migratorios hayan vuelto o la dirección de los flujos haya vuelto a invertir en su sentido sobre todo a partir del año 2001. En cuanto a la concreción de los derechos de los extranjeros la ley orgánica de derechos y libertades supuso un importante avance que decirlo con respecto a la normativa anterior puesto que la misma otorgó cierta visibilidad a aquellos extranjeros nacionales de terceros estados que se encontraban en nuestro país sin autorización de residencia reconociéndoles determinados derechos como la asistencia sanitaria o la educación y alejándoles de su mera visión como potenciales sujetos de expulsión pero el gran salto cualitativo hay que decirlo se produjo a partir de las elecciones de carácter nacional de marzo de 2004 una de las principales una de las primeras cuestiones que abordó el nuevo ejecutivo socialista fue precisamente derogar el reglamento anterior el desarrollo de la ley de transfería y publicar uno nuevo que por cierto se caracterizó por el altísimo grado de concertación que se alcanzó no solo entre las diferentes fuerzas políticas sino también con los agentes sociales y con las organizaciones no gubernamentales este reglamento y esto es muy importante tanto para el trabajo como para la exposición consagró la figura la llamada o la figura jurídica mejor dicho del arraigo social como vía para acceder a la regularidad administrativa por aquellos extranjeros que con carácter general se encontraran viviendo en España empadronados en un municipio durante un tiempo mínimo de tres años contaran con un contrato con una oferta de empleo y pudieran acreditar su inserción social mediante un informe realizado por el ayuntamiento precisamente del municipio donde se encontraran en Bárbara esta figura del arraigo social vinculaba la integración del inmigrante que ya se encontraba en el territorio español con la posibilidad de que éste accediera a su regularidad administrativa es decir el acceso a la residencia legal se hacía depender de una integración previa y ello diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea en otros países del entorno que estamos diciendo donde la integración se evalúa pero con posterioridad a la obtención de estas autorizaciones de residencia así que es cierto que cuestión aparte supone las medidas de integración previas a la partida en el ámbito de la regulación familiar bien pues fue alrededor precisamente de esta figura del arraigo social donde proliferaron en España todo un entramado de cursos y de programas dirigidos fundamentalmente a los extranjeros no comunitarios en situación administrativa irregular y cuya realización servía como acabo de decir para acreditar su inserción social entre otras cosas y por lo tanto para poder acceder a una situación de regularidad administrativa la organización de estos cursos desde diversos ámbitos tanto de la administración local como del sector privado ha sido objeto de cuantiosas subvenciones y ayudas a lo largo de estos años en este país esto es importante porque en absoluto hay que confundir estos programas a los que me estoy refiriendo promovidos en España y subvencionados por los términos administrativos central, autonómico y local con las medidas de integración a las que me vengo refiriendo y que se aplican en determinados países del entorno como sabemos estas últimas se aplican o se entienden exclusivamente con los extranjeros que se encuentran en situación regular mientras que las que estoy hablando de España los programas en España en torno a la figura de la red social se entienden exclusivamente con respecto a extranjeros no comunitarios en situación administrativa irregular bien en otro orden de cosas la reforma de la ley orgánica de derechos y libertades operada por la ley orgánica 2.2009 dio el respaldo definitivo a la consideración de las políticas de integración de inmigrantes como una competencia que quedaba en manos de las comunidades autónomas por cierto en algunos aspectos con carácter exclusivo y otros con carácter compartido según lo que establecieran sus propios estatutos de autonomía además solo 6 meses después de esta reforma el Tribunal Constitucional vino a dar el respaldo definitivo al parto del sistema de protección en esta materia en su sentencia 31.2010 de 28 de junio al respecto del estatuto de autonomía de Cataluña con esta reforma se traspuso formalmente en un ordenamiento jurídico la directiva europea de residentes de la redutación pero España se acogió a la posibilidad de aplicar en disposiciones normativas más favorables en el sentido de que no incorporó ni una sola de las medidas o condiciones de integración propuestas promovidas por las instituciones de la Unión Europea en su ordenamiento jurídico me refiero a medidas relacionadas con la realización de cursos introductorios y de carácter lingüístico no solo no introdujo estas medidas para el acceso por primera vez a la situación de residencia de la redutación sino tampoco para aquellos extranjeros que procedieran de otros estados miembros con este estatuto ya concedido y solicitaran en España por primera vez su acceso a la residencia por lo que respecta a la reeducación familiar tras la incorporación parcial de esta directiva en nuestro ordenamiento España optó exactamente por hacer lo mismo aplicar las disposiciones informativas más favorables y tampoco incorporó ninguna sola de las medidas y condiciones de integración propuestas por la unión en su ordenamiento lo que sí que se hizo en la ley orgánica de derechos y libertades fue hacer un llamamiento general a las administraciones públicas para que promovieran la participación de los residentes en virtud de la agropatía y familiar en determinados programas socioculturales y de carácter lingüístico estos programas se materializaron posteriormente aquí en España en la reforma reglamentaria operada por el decreto 557 barra 2009 en el sentido de entender que la participación en los mismos por cierto y esto también es importante siempre voluntarios y gratuitos podría beneficiar al titular de una autorización de residencia en virtud de la agrupación familiar que quisiera renovarlo en el sentido de que podría sustituir el no cumplimiento de determinados requisitos o de otros requisitos exigidos en la ley y en el reglamento esto está en concreto recopido en el artículo 61.7 del reglamento de desarrollo de la ley orgánica de derechos y libertades por otro lado a su vez la participación en estos cursos socioculturales y lingüísticos puede beneficiar exactamente los mismos términos a aquellos titulares de autorizaciones temporales de residencia no lucrativa que quieran renovarlas y también a los titulares de autorizaciones temporales de trabajo por cuenta género por cuenta propia lo mismo que quieran que estén en fase de renovación de las mismas hay que señalar que en este punto las comunidades autónomas son las auténticas protagonistas de las políticas de integración en estrecha coordinación con la administración central puesto que es precisamente las comunidades autónomas a las que les ha correspondido tras esta reforma 2.19 certificar la participación de los extranjeros en estos programas y esa oficina de extranjería correspondiente o competente a la que le corresponde incorporar por cierto les corresponde determinar o certificar la participación en el novísimo informe llamado de esfuerzo de integración bien y es a la oficina de extranjería a la que le corresponde incorporar este informe en el expediente de renovación correspondiente y valorarlo voy a leer textualmente porque es muy importante también para la exposición y para el trabajo lo que dice el reglamento al respecto de cuál debe de ser el contenido de este informe llamado sobre esfuerzo de integración dice que debe contener la certificación en su caso de la participación activa del extranjero en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España los valores estatutarios de la comunidad autónoma en que se resida los valores de la Unión Europea los derechos humanos las libertades públicas la democracia la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres así como el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia como vemos el contenido de estos programas pretende ser el mismo o muy similar al que tienen los cursos de integración cívica a los que me vengo refiriendo y que desarrollan otros países del entorno europeo pero en España la pretensión de estos programas es radicalmente distinta la pretensión última de estos cursos tal y como los había entendido configurado el legislador español es incentivar la participación el aprendizaje de las lenguas y el conocimiento del entorno para que de esta manera puedan evitarse situaciones jurídicas no deseadas es decir pueda evitarse la pérdida de autorizaciones de residencia ya obtenidas con anterioridad además cada comunidad autónoma es libre para determinar su regulación es decir desde el instrumento jurídico que lo regula pasando por su estructura su contenido completo los aspectos en los que debe hacer más en la pie su duración quién los puede impartir incluso la procedencia y la gestión de su financiación ello es consecuencia directa como ya hemos visto del sistema de reparto de competencias que tenemos en este país en el que son las comunidades autónomas quienes sustentan esta competencia y es el Estado al que le corresponde determinar o fijar un marco general lo cierto es que así está ocurriendo cada uno de los territorios autonómicos en este país está desarrollando un sistema diferente a cada cual más disparo no existe en la actualidad ningún marco que establezca criterios de armonización comunes o conjuntos de hecho las comunidades autónomas pueden optar por establecer o por organizar programas prefijados o programas cerrados sería el caso de la comunidad valenciana o Madrid o puede optar con un sistema mixto en el que se aprovechen determinadas estructuras administrativas ya existentes con anterioridad sería el caso de Cataluña o también pueden optar por no establecer un programa en absoluto y dejarlo a otro tipo de opción sería lo que ocurre en el caso de Andalucía al final de este trabajo como ya adelantaba antes se estudia o se analiza de forma pormenorizada la forma en que estos cuatro territorios autonómicos se están desempeñando en la construcción en la puesta en marcha y sostenimiento de estos programas introductorios y idiomas dirigidos a inmigrantes y vemos no solo que las diferencias entre los cuatro modelos piloto podríamos decir son notables sino que a su vez las diferencias que encontramos con los sistemas o programas de integración cívica a los que me vengo refiriendo y que se aplican en otros países del entorno europeo son abismales por ejemplo como ya se ha explicado a diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea cuando en nuestro país se habla se legiza o se planifica sobre integración de inmigrantes nos estamos refiriendo a todos por igual no estamos haciendo distinción entre los que tienen su autorización vigente su autorización de residencia y los que no lo tienen las medidas y los que tienen de integración con motivos se refieren a todos siendo el principal de los motivos la existencia uno de los principales motivos mejor dicho la existencia de la figura de la RAE por lo tanto una importante diferencia con el entorno europeo estaría en principio clara por otro lado la legislación española no se refiere a estos programas como medidas o condiciones de integración puesto que no se trata de un requisito obligatorio como ya hemos visto la realización de los cursos es totalmente voluntaria y gratuita y estaría planeada o planteada como un incentivo que puede evitar la pérdida de autoridades administrativas previamente conseguidas y no como un obstáculo que hay que superar para conservar las que ya se tienen al no ser de cumplimiento obligatorio por otro lado no cabe hablar tampoco en España de un sistema de sanciones alrededor de los programas ni tampoco del hecho de que se prevean o se planifiquen o se obligue a la superación de determinados exámenes pruebas o test al final de los cursos y además su carácter voluntario en España también le quita el sentido a hablar de que determinadas nacionalidades queden exentas de realizarlo como sí que ocurre en otros países europeos donde se exime del cumplimiento de estos programas a nacionales de países como Estados Unidos Canadá Australia o Japón pues bien este incentivo como digo en España estaría previsto está previsto exclusivamente para la renovación de las autorizaciones temporales y en ningún caso para el acceso a la condición de residente de la renovación como sabemos en España esto constituye un derecho al que tienen acceso con carácter general a aquellos extranjeros que residen de una forma legal y continuada en este país al menos durante un tiempo de 5 años ya casi para terminar y retomando las preguntas que me hacía al principio a la quinta de todos los puestos cabe concluir que por el momento las medidas o condiciones de integración respaldadas por el principio básico común número 4 y tal y como han sido concebidas por las instituciones europeas y por otros países de nuestro entorno no son legalmente viables en España que viene determinado por nuestro particular sistema de distribución de competencias en materia política de integración como digo íntimamente vinculado a nuestro modelo territorial y también por la existencia de esta figura del arraigo social alrededor por cierto de la cual se ha cimentado la construcción de un sistema legislativo en el que los inmigrantes sin autorización de residencia al menos en este país tienen la posibilidad de obtenerla y ya para finalizar me gustaría contextualizar este trabajo de investigación y esta exposición con el momento presente puesto que hace solo unos días asistíamos a las elecciones al Parlamento Europeo tras las cuales ha dado comienzo la octava legislatura que abarcará el periodo 2014-2019 pues bien la particularidad de estas elecciones entre otras muchas es que se trata de los primeros comicios que tienen lugar tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en enero del año 2009 que como sabemos introdujo cambios en la composición de la Cámara y dio más poder al Parlamento pues bien antes de la celebración de estos comicios la Comisión Europea presentó su proyecto de estructura de la futura Unión e ideas concretas sobre la modificación de los tratados para que fueran sometidas a la Cámara pues bien entre estas ideas me gustaría señalar una en relación directa con el tema objeto de estudio y es la comunicación de fecha 11 de marzo de este mismo año 2014 titulada Una Europa Abierta y Segura haciéndolo realidad esta recientísima comunicación conecta el programa de Estocolmo Una Europa Abierta y Segura que sirve y proteja a los ciudadanos el cual establecía las prioridades de la Unión Europea para el espacio de libertad, seguridad y justicia durante el periodo de 2014 pues bien lo conecta con el Consejo Europeo que tendrá lugar este mismo mes de junio y que establecerá las directrices estratégicas para continuar con su desarrollo en un nuevo programa Me gustaría señalar un párrafo en concreto de esta comunicación que me ha llamado la atención y que dice Las medidas de integración previas a la partida pueden ser útiles para ayudar a los migrantes con la información la capacitación o el reconocimiento de las cualificaciones pero no deberían entenderse como una condición para la entrada en la Unión Europea Esperemos que estas declaraciones de voluntad tengan un claro y explícito reflejo en el próximo programa de Justicia de Asuntos del Interior y yo desde luego estaré muy atenta a lo que pueda ocurrir con esto a cabo muchísimas gracias por su atención Muchas gracias Laura García Ahora el tribunal pues da la palabra a los doctores que hayan en la sala y que quieran intervenir y en primer lugar al doctor don Javier de Lucas a la profesora Javier de Lucas Muchas gracias señora presidenta ¿Quieres unir? No, no Muchas gracias señora presidenta pido intervenir por una razón básicamente formal a la que añadiré si me lo permite su paciencia que eran dos consideraciones la de carácter formales para pedir disculpas a la doctoranda y a Laura García Ruiz a su directora de tesis mi compañera la profesora Ángeles Solanes y por supuesto a mis a los miembros del tribunal por no haber podido cumplir con el honroso deber que se me encomendó de presidir este tribunal razones de salud me lo han impedido afortunadamente no me han impedido poder venir hoy era era un gusto compartir con dos prestigiosos investigadores como la profesora Costa que desde la universidad de Schiffel está realizando importantísimas contribuciones y tiene ya ganado un bien merecido prestigio como investigador y a mi antigua que no vieja amiga la profesora Aurelia Álvarez que es una referencia imprescindible no solo para los investigadores sino para cualquier operador jurídico que trabaje en cuestiones de inmigración y extranjería que hace un trabajo no solo de investigación por el que ha ganado un bien merecido prestigio sino un trabajo de enorme utilidad un trabajo que requiere un esfuerzo inmenso para poner a disposición de todos nosotros los elementos básicos y recientes para el trabajo en derechos de transferencia y naturalmente pues a quien más siento haber perjudicado es a la profesora Añol que tranquilamente era presidenta suplente de este tribunal y que ha tenido que asumir en un tiempo récord la honrosa tarea por otra parte de presidir pero afortunadamente para la doctoranda para los miembros de tribunal pues esta tarea ha recaído la profesora Añol eso que sale ganando la doctoranda y los miembros de tribunal y quería también añadir dos consideraciones conozco a Laura desde hace mucho tiempo y he podido seguir su trayectoria de trabajo profesional como abogada y su trayectoria investigadora y ese es un mérito que yo quisiera destacar sería totalmente intempestivo y no en el sentido nichiano que yo ahora hiciera el doble juego del presidente duplente y desde aquí fuera dijera lo que debe hacer y los méritos y todo lo demás no voy a hacer no me corresponde me hubiera gustado mucho poder hacerlo desde el tribunal y desde ahí felicitar a la doctoranda y a su directora pero insisto no lo debo hacer sin embargo sí puedo y quiero hacer un agradecimiento a la directora de la tesis y a la doctoranda con lo que he aprendido porque eso sí la tesis la he leído claro y he aprendido mucho me hubiera gustado discutir con la doctoranda sobre algunos puntos que ella ha enfatizado precisamente aún en su defensa por ejemplo sobre el modelo de fuerte de integración sobre el contraste entre las posibilidades que la comunicación de marco que acaba de mencionar y nuestro complejo marco legal presenta y sobre el hecho de que siempre me llama la atención de que todo este esfuerzo lo que pedimos a los inmigrantes lo haga y de la manera que lo hacen un gobierno que al mismo tiempo desmantela los instrumentos de formación para un esfuerzo semejante dirigido a los indígenas es decir a los que tenemos pasaporte español porque sigo sin entender por qué los indígenas podemos prescindir de la educación en esos valores o de la discusión sobre esos valores todo eso forma parte de de la lógica del discurso jurídico de extranjería que es profundísimamente discriminatoria y encastillada en un discurso de iluminación y de beneficio desmantelar la educación para la ciudadanía al mismo tiempo que se crean todo tipo de discursos que en realidad tienen ese propósito solo es un pequeño síntoma de la tremenda contradicción que subyace a nuestras políticas de extranjería y migrante termino termino este largo de al discurso diciendo que para los que trabajamos en en el instituto de derechos humanos en esta línea de investigación no hay mejor recompensa respetando claro la decisión de los miembros del tribunal que es la que corresponde no hay mejor recompensa que asistir a un acto como este en el que una persona que no necesariamente va a hacer una carrera universitaria pues tiene una buena carrera profesional demuestra que que se puede hacer investigación rigurosa y que aunque los poderes públicos no piensen nunca en institutos y en investigaciones como los nuestros sino en todo caso en los que producen beneficios o aplicaciones para la industria nosotros contribuimos a una sociedad mejor y esta línea de investigación como otra de institutos como otros trabajos que se hacen de investigadores de institutos yo estoy convencido contribuyen a una sociedad más decente no en el sentido retórico sino en el sentido de proporcionar instrumentos críticos y constructivos para una sociedad mejor y no no hay mejores o pesajes muchas gracias al profesor de Lucas como han podido comprobar si su salud se lo permitiera pues habría sido fantástico que estuviera aquí porque la interacción con el contenido de la tesis se hubiera se hubiera visto digamos mejorada y le doy las gracias por sus palabras ahora en segundo lugar tiene la palabra la directora de la tesis la doctora Gilles Solanes gracias gracias presidente bueno en primer lugar quiero mostrarme agradecimiento a los miembros del tribunal por haber aceptado participar en el mismo en un acto que es un acto de alegría porque es la incorporación de una nueva doctora a la academia entonces compartir esto con con investigadores del nivel de los que forman el tribunal pues es una gran satisfacción para mí como directora quiero darles las gracias también al profesor Lucas por el esfuerzo que ha hecho para poder acompañarnos sino como presidente para al menos estar presente un agradecimiento para todos ellos también el agradecimiento al conjunto de los profesores del Instituto de Derechos Humanos que en un momento u otro han participado en la formación de la doctoranda en concreto a su directora a la profesora Consuelo Ramón y también a los directores del Máster de Derechos Humanos en Democracia y Justicia Internacional y del doctorado en el cual se enmarca esta tesis profesora Cristina García Pascual y profesor Javier de Lucas creo que este conjunto de profesores que ha seguido la trayectoria de Laura le ha facilitado mucho el trabajo y la investigación para poder presentar el trabajo que hoy traemos a este acto público quiero destacar de la tesis que en mi opinión es un trabajo de investigación que cumple con todos los requisitos que exige la normativa de enseñanzas oficiales de doctorado y el desarrollo reglamentario de la Universidad de Valencia y en ese sentido como se ha podido ver también en la exposición pues es muy clara muy coherente y rigurosa en la presentación de argumentos en el desarrollo de los mismos y en los resultados y aportaciones a los cuales se llega creo que es especialmente reseñable el tema objeto de estudio es un tema de gran actualidad y de preocupación en el ámbito de la Unión Europea entre los investigadores que se dedican al ámbito de la escogería y de la inmigración y desde luego el trabajo sabe muy bien digamos articular lo que sería una aportación a nivel teórico o conceptual con la dimensión práctica con la trascendencia de la aplicación del tema de la integración y de los distintos modelos de los cuales se ocupa creo que fue muy cierto cuando estuvimos describiendo cómo enfocar la tesis optar por un estudio de modelos comparados en el ámbito de la Unión Europea que ha proporcionado digamos un enfoque esquemático un camino de trabajo para poder abordar el contexto español en este sentido creo que las aportaciones que realiza la tesis pues pueden ser muy útiles para futuros trabajos en este mismo ámbito solo me queda decir bueno que en mi opinión el trabajo cumple todos los objetivos de coherencia de originalidad y de nivel investigador que le son exigibles a una tesis doctoral por tanto me queda felicitar a Laura García Juan perdón por todas el trabajo que ha realizado a lo largo de este tiempo por su constancia por su empeño también por las discusiones que hemos tenido no siempre hemos estado de acuerdo y no siempre ha seguido mi criterio y creo que eso es una cuestión también que hay que valorar y ha sabido muy bien mantener su línea de trabajo y creo que este va a ser un principio excelente y brillante de una labor investigadora excepcional muchas gracias muchas gracias profesora Solanes y a continuación van a intervenir los miembros del tribunal como decíamos antes intervendrá cada uno y responde a las preguntas que se le decían bien en primer lugar tiene la palabra el doctor Diego Acosta que es profesor de derecho europeo en la Universidad de Bristol y al que agradecemos enormemente que esté aquí con nosotros muchas gracias bueno voy a hablar sin micrófono se me oye bien bueno en primer lugar pues muchas gracias por la invitación estoy muy contento de estar en Valencia hace mucho mejor tiempo evidentemente bien en Inglaterra así que siempre es un placer y un honor en este caso también poder estar aquí en Valencia en segundo lugar pues felicitarse por el trabajo y tengo varias preguntas y tengo varios comentarios también que espero que puedan mejorar porque creo que si se va un paso más adelante en la ambición en el trabajo se puede conseguir una cosa muy interesante que no sé si queda clara en la tesis entonces bueno vamos a ver si con los comentarios y las preguntas pues llegamos a ese punto en primer lugar bueno esta ha explicado por qué la tesis es original porque es importante yo estoy de acuerdo en que es original y en que es importante ¿por qué decidió escribir una tesis? ¿qué es lo que me apasiona de este tema? para haber decidido dedicar los últimos cuatro o cinco años o no sé si han sido más tres años y medio a escribir esta tesis esa sería la primera pregunta pues porque en mi carrera profesional yo bueno en un despacho te atiendo bueno ahora un poco menos con el tema de la tesis pero mi dedicación era exclusivamente orientada a proporcionar asesoramiento legal a clientes que se acercaban a mi despacho para conseguir los papeles para conseguir las autorizaciones de residencia y ya llevaba pues catorce años entonces era un tema que verdaderamente me apasionaba la profesora obrería Álvarez lo sabe continuamente asistía a determinados congresos de abogados de extranjería en fin es un tema que me ha apasionado desde desde hace ya muchos años y en un momento dado dije vale yo conozco la práctica la práctica la calle pero quiero profundizar quiero elevar el discurso quiero ver de donde viene todo esto quiero conocer la doctrina quiero conocer mucho más este ámbito y entonces decidí hacer la tesis como ha dicho el profesor de lucas no es mi intención hacer una una carrera profesional dentro de la universidad sino seguir con lo mío quizá con otras cosas pero me apasionaba la idea de dedicar parte de mi tiempo a la investigación sencillamente por tener los conocimientos más fundados y más solidos y cuál es su concepto de integración que significa estar integrado pues mi concepto de integración se aproxima bastante al concepto que tiene la Unión Europea al concepto formal que tiene la Unión Europea que es ese proceso de integración mutua para mí básicamente la integración no es un esfuerzo que deba de realizar el propio inmigrante el propio extranjero es un esfuerzo mutuo que deben de realizar tanto las sociedades donde los extranjeros se instalan o se deciden que trascura sus vidas como de los propios inmigrantes en absoluto la integración debe depender exclusivamente de una de las partes contratantes y como piensa usted que se puede facilitar entonces ese proceso de integración bueno pues no creo que sea demasiada buena idea el hecho de incorporar programas de orientación cívica o de carácter lingüístico de manera obligatoria basta que a una persona le obligues a hacer algo y además no solo le obligues sino que le penalices en el caso en el caso de no conseguirlo basta con que hagas eso para espantar diría yo para 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 disuadir todavía más de la voluntad de incorporarse o de elevar el ritmo de las sociedades donde uno está entonces yo creo que ahí empezamos a estar de acuerdo en una cosa que es lo que creo que si se va un poco más adelante se consigue una tesis mucho más original en el sentido de que en primer lugar creo que hay que distinguir que es algo que he hecho en falta en la tesis distinguir que hay cuatro procesos diferentes de integración a nivel político digamos el primero es el de la directiva de la excedencia de la graduación que evidentemente es una cláusula opcional no es que España haya decidido aplicar medidas más favorables sino que simplemente España decide no optar por incluir como requisito la integración las condiciones de integración lo que se entiende por condiciones de integración es algo que podemos discutir después en segundo lugar que eso es diferente del artículo 5.1 que son condiciones obligatorias luego uno tiene que tener recursos estables y suficientes uno tiene que tener seguro médico eso es una exigencia de la directiva en segundo lugar tenemos la directiva de reunificación familiar que habla de medidas de integración que ya el abogado general por ejemplo Mengotzi en la reciente opinión acaba de hacer una diferenciación muy clara entre medidas y condiciones luego hay acceso a nacionalidad que es un tema completamente diferente que es un tema de derecho nacional y luego en el caso de España hay algo que no existe en el resto de los países que es lo que usted describe en la tesis la facilitación del arraigo o de la renovación de los permisos temporales entonces creo que un primer punto que sería importante es distinguir esos diferentes procesos de integración porque desde mi punto de vista y eso es otra cuestión que he hecho en falta que me debería preguntar si por qué no no ha analizado eso en mayor profundidad es ver hasta qué punto lo que están haciendo países como Holanda Francia Alemania Inglaterra el Reino Unido lo dejo de lado porque no está vinculado por las directivas es legal desde el punto de vista del derecho europeo es decir si requerir cursos obligatorios con un alto precio con sanciones y que sean además necesarios para obtener por ejemplo el estatuto de la residencia de la evaluación que es un derecho de la persona después de la residencia en cual es un derecho subjetivo individual de la persona o la verificación comunal que también es un derecho eso es diferente del acceso a la nacionalidad entonces mi pregunta ahí sería por qué no se ha hecho esa diferenciación entre esos diferentes momentos de integración uno que podría ser la residencia temporal otro que podría ser la residencia familiar residencia de la evaluación y acceso a la nacionalidad pues es una de las cuestiones que creo recordar que en la propia introducción de la tesis se explica quizás porque el trabajo se me hubiera hecho ya demasiado amplio desde luego creo recordar que lo explico en la introducción hubiera sido interesantísimo hacer una distinción de las medidas y condiciones de integración que se aplican en esos cuatro diferentes momentos previas a la partida una vez se llega a las sociedades de destino cuando se trata de renovar las autorizaciones normalmente a los tres años o cinco años de estar y cuando se accede a estatutos políticos superiores tanto en la residencia en la evaluación como en la asesora de la nacionalidad hubiera sido interesantísimo incluso extenderlo también a inmigrantes en otras situaciones protección internacional asilo etcétera pero probablemente aborde esta cuestión en posteriores investigaciones o algunos artículos que tengo medio encaminados pero pensé que a lo mejor se me iba demasiado lo que en principio podía abarcar con este trabajo desde luego es interesante porque mi comentario entonces es que yo creo que España precisamente es la que cumple mejor o puede servir como modelo de lo que la Comisión Europea dice porque la Comisión Europea no dice que se adopten cursos obligatorios caros etcétera etcétera para medir la integración lo que la Comisión Europea dice es que se facilite la integración habla exactamente el principio 4 habla de el principio 4 habla de permitir en la segunda frase empieza por permitir entonces yo creo que un punto interesante porque claro la tradición lo que está diciendo es que podemos aplicar lo que se aplica en el resto de Europa en algunos países del resto de Europa claro porque también por ejemplo de unificación familiar estamos hablando de 4 países de 25 acceso a la residencia de la población estamos hablando de 15 países de 25 que imponen una condición de integración podemos aplicar eso a España entonces la respuesta es no por el tema territorial y por el tema de la radio social que es diferente pero yo creo que si uno empieza a analizar las sentencias de la corte del año pasado sobre la residencia de la población y analiza también lo que ha dicho ahora la comisión europea en el informe sobre implementación de la directiva de la planificación familiar y también las opiniones del abogado general en los dos casos recientes uno es Logan y otro no me acordaré exactamente el nombre vemos que lo que va a ocurrir seguramente en algún momento es que la corte va a decir todas las condiciones de integración que están imponiendo ustedes no son válidas de acuerdo de la directiva porque no respetan el efecto útil de la directiva no respetan la proporcionalidad no respetan el principio de la discriminación el principio de seguridad jurídica etcétera entonces creo que ahí España sería un modelo entonces si le da usted la vuelta a la pregunta esa es la cuestión que me parecería todavía mucho más interesante es decir ¿podría España ser un modelo para ellos en vez de pueden ellos ser un modelo para nosotros? porque creo que en este determinado aspecto España nos está haciendo bastante bien desde mi punto de vista y porque creo que es muy interesante el tema de la integración como ayuda a la renovación de la residencia temporal o como ayuda para obtener una residencia regular en el país porque eso va precisamente a favor del concepto de integración que desde mi punto de vista impone la Comisión Europea que es el facilitar la integración a través del acceso a derechos entonces creo que en esos dos aspectos España más que está haciendo algo raro está haciendo algo que va más en línea dependiendo de por dónde lo tome uno con lo que dice la propia Comisión Europea que es muy crítica con las limitaciones que tiene evidentemente un órgano político pero es crítica con algunos de los países que imponen esas entonces yo no sé si eso es alguna idea que le parece interesante pero yo creo que al darle la vuelta se haría una tesis mucho más interesante en ese aspecto para un artículo posterior Sí, sí me parece no solo interesante sino que además recientísimamente el día 20 del mes pasado se publicó el reglamento del fondo de asilo migración e integración y yo creo que va mucho más en ese sentido en ningún momento las acciones financiables con el nuevo fondo en ningún momento sí que se refiere a programas etcétera de integración de legítico pero en ningún momento hace referencia a que estos programas deben de ser obligatorios sí que es cierto que también hay otro instrumento también recientemente publicado por la Comisión Europea los famosos módulos de integración sí que es cierto que ahí sí que lo deja a elección de los diferentes estados el hecho de que los programas sean gratuitos o no lo sean y da toda una serie de pautas pero a mí me parece bastante esperanzador este reglamento que se ha publicado donde también por cierto se le da muchísimo más protagonismo a las administraciones descentralizadas yo creo que había tenido mucho que ver en este caso Cataluña Cataluña ha estado muy presente aunque en principio no se le da entrada en este tipo de negociaciones a las administraciones descentralizadas creo que Cataluña ha querido estar muy presente en este proceso de negociación precisamente de este reglamento y creo que ha hecho grandes logros porque se desprende de este instrumento se desprende que las cosas parecen ir en otra línea parecen ir en otra cosa en esta misma frase que acabo de leer de la última comunicación de la comisión también parece ser que se va a criticar duramente yo también a raíz de esta sentencia que comentaba el hecho de que estos cursos sean obligatorios sean obligosos y sean más bien obstáculos que otra cosa para estos procesos que se desprende yo lo dejo ahí muchas gracias muchas gracias y él tiene la palabra la profesora Aurelia Álvarez profesora de la Universidad de León y profesora que viene muy aminando a Valencia estamos desplazados de que vuelva de nuevo por aquí bueno muchísimas gracias la verdad es que es un placer estar en esta facultad de derecho y también rodeado de digamos compañeros de fatigas llevamos muchos años trabajando en temas de inmigración y entre todo pues agradecer a la directora que un buen día que creo que era casi casi como el 1 de enero decidiera enviar una carta diciendo vamos a ver una tesis y querríamos que estuvieras en la tesis creo que fue excesivamente generosa pensando que iba a aportar mucho y obviamente pues bueno pues ante todo sí que estoy ante un momento importante la vida académica y las universidades en este momento necesitan investigadores y por supuesto los que están en la vida del día a día es importantísimo yo creo que el profesor Javier de Lucas comentaba que bueno que no solo se trata de trabajar en el ámbito digamos de la teoría sino también saber que lo que tú haces en la teoría sirve algo para la práctica la doctoranda doña Laura García Juan porque la verdad es que la conozco desde hace tiempo más que físicamente reconocerla sigo sus escritos entonces no me digamos cuando vi la obra dije esta es Laura García Juan puesto que yo ya conocía los trabajos que se hicieron sobre el tema de Cataluña y la famosa sentencia del Tribunal Constitucional y donde está la distribución de competencias que hay en un artículo que creo que incluso está en la página web Millones por Derechos hace un par de años publicado creo que fue en el primer lugar entonces para mí ante todo iniciado ya para que todo el mundo esté tranquilo esta tesis es una tesis es decir cumple con todos los requisitos legales formales y por supuesto creo que es un trabajo acabado bien acabado bueno siempre que estamos en el ámbito de juzgar algo siempre tenemos que criticar algo y empezar a ver perras obviamente yo creo que hoy y quiero pensar lo primero que yo he venido a aprender es decir yo en el tema de integración creo que yo empezaba hace muchas años la manera de integrarse es a través de la regrupación familiar y del acceso a la nacionalidad yo lo tenía y tan claro pues yo no sé si ahora mismo es justamente desintegrar puesto que los países de la unión están poniendo desde luego muchas trabas tanto a la regrupación y que justamente a lo mejor desintegramos si tenemos las familias al completo que estén en grupos no digamos pues admitiendo cuando se hacen los pequeños retos yo creo que eso no va a pasar pero evidentemente las medidas de integración tienen una finalidad muy clara y yo creo que ese principio de igualdad y de que todos somos iguales debería no sé en un momento de crisis en el que vivimos es fastidiado decirlo la tesis el título demasiado amplísimo es decir intentar en cada uno de los capítulos hacer una recopilación y yo me lo he pasado muy bien porque de repente sin darte cuenta uno va en el momento que está viviendo y parece que lo que pasó en el año ochenta y cinco lo que empezó la tele en el año ochenta en el dos mil incluso usted ha dicho una frase que es muy gloriosa un nuevo gobierno se dio y cambiamos porque hacemos un reglamento vamos Zabandero llega a consecuencia de pero en realidad lo que tenía era que desarrollar una ley y que además tenía una sentencia del tribunal supremo que le había jorobado al completo el reglamento anterior y entonces no tuvo más remedio que se vio obligado a desarrollar una ley que procedía del gobierno anterior y siempre pasa lo mismo desarrolla al contrario que hace la ley y entonces no sé pasan cosas y esto me ha servido de repente para empezar y decir con cuántas reformas vamos con cuántas chapuzas vamos porque en realidad es eso entonces bueno pues lo colocamos en los puestos justos donde he disfrutado mucho es que el tema de los modelos yo no sabía absolutamente nada de lo que pasaba en Holanda en Reino Unido en Alemania o en Francia sí que conoces datos prensa que has leído y luego también cuando uno se dedica a un sector yo me dedico fundamentalmente a los temas de nacionalidad y sí que lo amplío también a la residencia permanente luego ver si cuando cuente un par de cosas sí que quiero ver porque nuestro ministro de justicia que más bien es de injusticia por lo cierto es que está metiendo y está incluyendo ya los famosos exámenes para la nacionalidad luego leo un par de cosas que ha dicho porque son joyas y mediaderamente a lo mejor luego nos intentan yo no sé si la tesis cuando se publique pueda tener el efecto contrario es mejor que empecemos a colocar que España es modelo porque de esa manera evitemos que las otras medidas luego molestemos datos lo que vamos a hacer es incorporar ciertos exámenes que incluso nosotros los españoles no lo pasarían entonces bueno voy por índice y demás diciéndole como comentaba en cada capítulo he hecho un examen es decir la primera parte en Unión Europea se lo ha estudiado absolutamente todo cuando toca España cuando va a comunidades autónomas es decir esto cada capítulo tiene una tesis he hecho en falta alguna cosa el ámbito jurisprudencial es rico ya se va a acabar de comentar Diego Acosta en realidad si nos colocamos determinadas cuestiones que ya han llegado bien desde la directiva de regrupación con el primer recurso de si era o no nula la presentaba por el Parlamento luego el tema de eran los recursos económicos suficientes y luego cuidado que ahora con todo lo que se está haciendo yo lo que tengo es que estemos dando marcha atrás a nuestras políticas en ámbito de inmigración y además están afectando justamente incluso a los nacionales de la propia Unión Europea y a sus familiares en todo esto que son situaciones internas en las que el Tribunal de Justicia lo tiene muy claro aparece un nacional de la Unión pero debido a que está vinculado al propio Estado del que es nacional ese miembro de la Unión Europea nos está diciendo esto es situación interna donde aparece en el Ruiz Andrano y aparece en muchas posteriores ahí en los votos y desde luego con todas las conclusiones de todos los abogados que están interviniendo están dando mucho material que nos puede servir para ver por donde van las líneas sobre todo nacionales de terceros países porque esos nacionales de terceros países están vinculados a nacionales de la Unión pero en todo caso siguen siendo para ver si son o no vulneran esos Estados miembros que han sido denunciados en el ámbito de la normativa de la Unión Europea a ver qué nos pasa en esta comunicación en el Consejo de Junio y veremos por donde van las votas en el Parlamento Europeo un ámbito de extrema derecha importante no lo veamos hoy a otra cuestión es muy rigurosa en las fuentes en las fuentes normativas estaba buscando una cosa a raíz de que no me acordaba de un tanto y he visto que se le ha ocurrido la feliz idea de meter primero las leyes y luego pasar a las órdenes ministeriales y detrás van los reales decretos y están utilizando la vía de que es por jerarquía normativa y no metáis una proposición que no tiene nada que ver entonces es simplemente estupideces o tonterías pero ya que aguardan fórmulas otra cuestión también es decir ahora que estamos haciendo todos los días exámenes a nuestros alumnos por los trabajos de fin de rado de máster y demás yo soy muy puñetera me voy a a mirar las citas bibliográficas y me llama una atención una cosa usted maneja la bibliografía perfectamente porque en las citas que hace en otra pie de página salvo en las que están citando tres o cuatro veces no hace porque está colocando y en algunas veces se le está escapando habla tal autor y hay tres o cuatro sitios donde habla de un autor y abajo no vemos la cita ni demás y hace la referencia al texto completo es decir si es un artículo y cita página tal página yo me he visto citada en tres sitios maravillosas y me dice de la página uno a la ciento veintidós este que es hombre la vi en alguna página desde luego me ha dejado muy bien porque dice vale el artículo largo no está mal entonces bueno pues eso yo creo que se puede cuidar la felicito en todo momento y demás y sí que evidentemente yo voy a usar este texto y voy a intentar ver cómo nos va a funcionar en el tema de la intercanción respecto el tema de residencia permanente y nacionalidad vamos a ver cómo queda obviamente lo que hay que intentar es potenciar esa ciudadanía cívica si la ciudadanía cívica terminamos teniendo con un estatuto de residente permanente igualdad de trato y un derecho al voto y todas esas cosas pues miré la nacionalidad y ahora mismo casi que no me oigo a los que hace años quizás aquí en este mismo sitio pues potencié que los latinoamericanos pidieron la nacionalidad bueno pues los latinoamericanos que han pedido la nacionalidad que han empezado a reintegrar todo su estatuto civil en España que han tenido que volver a escribir su matrimonio a sus viejos y no sé qué no sé cuál de repente ahora hay una crisis en España se vuelve a su país de origen y encima las ayudas al retorno no las tiene porque son españoles entonces les hemos complicado la vida entonces si no hubiéramos hecho esto primero hemos hipotecado a nuestras autoridades los registros civiles que pasan ahora al corte inglés han visto que ya digitalizamos ahora el inventario de ver cómo van los registros civiles se nos han dado al corte inglés por esos 118 millones para que envíen una carta para preguntarles a los señores de los encargados de registros cómo va la digitalización porque claro el día 23 de julio entra en vigor la ley de registro civil que se basa en que todo está digitalizado y ahora vamos a preguntarle obviamente el trabajo lo van a hacer los encargados de los registros pero eso sí el email lo va a mandar alguien privatizado bueno en esta tesitura yo querría comentarme vería claro una vez que nosotros consiguiéramos que en residencia permanente desde luego obviamente sí es necesario poner en marcha las medidas de intervención podrán los estados y deciden que lo hacen eso ya sería suficiente y sería la misma prueba que en nacionalidad alguna de las propuestas que hay de los otros ordenamientos serviría si eso finalmente se decide hacer en España cosa que como se concluye de momento parece inviable yo creo que aunque finalmente se acabe poniendo el examen y unificando las pruebas o las entrevistas que hacen los registros civiles en materia de nacionalidad si esto se lograra porque yo creo que dentro de lo malo de poner un examen una prueba para acceder a la nacionalidad yo creo que incluso es mejor que cada registro haga la guerra por su lado pero en cualquier caso no creo que esto se extendiera en imitación de otros países al acceso a la residencia de la población creo que no creo que aquí nuestra legislación está bastante alejada de que esta circunstancia se pudiera producir porque aparte nuestra legislación está absolutamente separado el ámbito de la nacionalidad es una cuestión del código civil del ámbito de la residencia de la graduación que es una cuestión de ley de extranjería entonces pienso que no sé no se me ocurre cómo una cosa sería extrapolable a la otra bueno yo ahí no sé porque tengo ciertos problemas con relación a una cuestión que es que ahora mismo los estados de repente se han creado una política de inhalación para ricos e inhalación para pobres entonces si yo me encuentro que no sé en mixto año de Ectonia con 72.000 euros me compro una casa en el campo y ya como tengo un inmueble yo tengo residencia España lo hace a través de la ley de emprendimiento entonces de repente tú compras un inmueble por 500.000 euros y no es por nada pero la residencia la tienes e incluso a efectos de computo del plazo de residencia esa continuidad de la banda aunque tú no estés en España entonces estamos saltándonos las reglas entonces no nos olvidemos que el parlamento tiene una resolución aprobada creo que fue el 14 o el 16 de enero del 2014 donde dice yo la denominé la ciudadanía y se compran y se ven porque a raíz de que mal incorporó la ley de nacionalidad nueva donde luego hubo muchos cambios puesto que la comisión y el parlamento estuvieron negociando y creían que uno se convierte en nacional de un país en donde los países no pongan ningún vínculo objetivo entre la persona a la que le tocas la nacionalidad y ese país y entonces de repente lo que aclaro es que cuando tú tienes un pasaporte de un estado miembro luego circulas por el resto entonces ahí el propio lado del parlamento le dice a la comisión comisión vigile usted y vigile bien porque los Estados miembros no pueden hacer eso y además tiene que hacer usted un inventario de portugues también tiene que averiguar qué hace cada uno de los estados en materia de nacionalidad la comisión sí que ha encargado trabajos específicos estoy en un grupo en el que se está haciendo un estudio con relación a que les preocupaba el tema de la privación de nacionalidad a raíz del caso Rodman vieron personas que tenían hasta tuvieron dos nacionalidades de dos estados miembros diferentes se convierten a patria ahí ya la unión el tribunal de justicia menciona en el caso Rodman clarísimamente que bueno que sí que la competencia es el de los estados siempre y cuando no afecte o obstaculice el principio de la circulación y de la no discriminación con lo cual ahí nos encontramos con que hay datos ya y la resolución del Parlamento Europeo viene de decir la nacionalidad los estados para otorgarla tienen que tener en cuenta que tenemos una historia tenemos unos valores y ahí desde luego en el fondo están diciendo que para la nacionalidad tiene que haber una cierta interacción luego yo ya no tengo tan claro en el día de hoy que eso que yo decía es todo competencia de los estados en tanto en cuanto es moneda justo de contrapartida que va a hacer y va a afectar al resto de los estados cuando va a poner algún tipo de datos es decir un señor que lo que hace es blanquear su dinero no está actuando dentro de los canones que nosotros tenemos en nuestra sociedad ámbito único y en la Unión Europea entonces yo por eso no sé a veces y esto es lo bueno y gracias por haberme invitado porque es una manera de que uno se pone a pensar y piensas que alguien ya ha estado cuatro años dándole vueltas muchas cosas te proporcionan posibilidades y ahora simplemente voy a leer lo que ha dicho nuestro querido ministro de justicia en una comparecencia en el Senado a Raíque que le preguntan sobre las políticas de asilo que como es lógicamente dice bueno yo contesto pero esto es de mi querido amigo el ministro del interior y esto bueno pero le hace preguntas exactamente que en este PIN que es el procedimiento urgente intensivo de naturalización por residencia el que pregunta pues es además a Juan ejercicio y le pregunta exactamente por qué hay tantos denegaciones de naturalización de residencia justamente en esta pata hay como 60.000 casos en que se han rechazado y hay un 17% que es justamente por no tener suficiente integración en la sociedad española entonces contestación de la llana anuncio la intención de introducir criterios objetivos en las pruebas para adquirir la nacionalidad en este sentido vamos a valorar el conocimiento del idioma se va a recurrir al Instituto Cervantes que realiza desde hace años pruebas de español como lengua extranjera también vamos a encargar probablemente sea quien realice la prueba de reconocimiento de la cultura de nuestro país ellos ya lo hacen lo hacen conforme a las directivas de la Unión Europea vamos a encargar al Instituto Cervantes que lo haga también a los efectos de adquirir la nacionalidad o sea está diciéndonos que el Instituto Cervantes ya hace algo con respecto a las directivas no sabe muy bien de qué habla pero vamos por supuesto estarán en centros que la prueba del idioma las personas originales de países en los que el español sea de lengua oficial también lo estarán los menores que estén escolarizados en España y por supuesto el examen se adaptará para aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad o para aquellas personas que no tengan la capacidad de lectura y escritura plenamente adquirida estamos pensando estamos pensando que el nivel de español exigido para poder adquirir la nacionalidad española sea equivalente al del TLA2 no sé muy bien qué es pero vamos todo tiene con respecto al contenido de la prueba de conocimiento y de integración el ministro de justicia dice vamos a elaborar un manual y lo vamos a definir con los trabajos de una comisión transversal lo vamos a construir con personas de distintas sensibilidades y ya desde este momento para la elaboración de ese manual invito a los distintos grupos parlamentarios y concretamente a su señoría al que le estaba preguntando a que participen en el mismo si así quieren de esta forma una vez que lo hayamos aprobado ese manual será no solamente público sino que además sobre él se podrá realizar la prueba después es decir que habiéndonos puesto ya de acuerdo sobre este manual ninguno de los solicitantes podrá ser objeto de una pregunta que quede fuera del mismo creemos que esta es una buena fórmula la referencia que todos tenemos en la cabeza es la adquisición del permiso de conducir su prueba teórica y nos da mucha seguridad porque todas aquellas personas que adquieran el conocimiento pleno del manual evidentemente podrán superar la prueba y creo que la introducción de estos criterios objetivos para determinar la integración de una persona en la sociedad va a agilizar también la resolución de los expedientes de nacionalidad o sea nuestro ministro está pensando que hay que hacer una prueba que evidentemente no solamente es conocer el idioma sino que también tienes que demostrar que conoces la cultura que conoces la historia y desde luego conoces como se llama la señora del señor presidente del gobierno que fue uno de los casos por los cuales se denegó la naturalización por residencia a un inmigrante la había solicitado no se puede pedir el inmigrante era latinoamericano ah una cuestión esto que eliminar países y nosotros hipotéticamente porque claro esta prueba acaba de decir los que son de lengua que tienen lengua oficial español no hay problema cuando en la tesis se habla de algunos que dicen eliminamos tanto el idioma como la integración para países similares entonces siempre ponen países ricos no se como se asocañan luego ponen que tampoco si se tratan de o tratan de evitar y en el fondo todo esto lo que puede suceder es que sin darnos cuenta a través de esto lo que hagamos es una selección del flujo migratorio es decir yo ya estoy baleando y diciendo estos entran estos no no quiero nadie que sea indeseado que pueda ser descontrolado y por supuesto cualquiera que vaya a plantear problemas en nuestra sociedad en el futuro no sé yo creo que felicitar a la doctora Andaya su directora la elección del tema yo creo que es súper importante creo que vale para hacer todos los distintos y bueno la verdad es que no hay que estudiar hay normas y normas y cómo funciona un modelo u otro así que me gustaría saber dentro de los modelos y de el último capítulo de todas las comunidades autónomas con que se quedaría con el sistema cerrado con el abierto con el visto me quedo con la traducción queda él con la traducción un sistema completamente abierto donde no establece ningún programa previamente fijado establece que los itinerarios en todo caso serán los que sigue la ciudadanía autóctona integra absolutamente los procesos de integración valga la redundancia dentro de los mecanismos y las estructuras administrativas totalmente normalizadas es decir opta por la normalización en lugar de por la especialización pues por mi parte muchas gracias y reitero mi felicitación y por supuesto al instituto y a la facultad de la universidad general muchas gracias muchísimas gracias bueno pues me corresponde a mí en turno y en primer lugar pues lo que en primer lugar quiero felicitar a Laura García Juan por su tesis doctoral a su directora por este trabajo que me parece un maldito trabajo y también felicitarla por la exposición ha hecho una exposición muy bien estructurada claramente planteada y eso denota también su propia claridad de ideas y su bagaje ¿no? el programa que duro bien desde un punto de vista también quiero decir que estoy contenta de o sea a ver si lo explico hubiera preferido que estuviera el profesor de Lucas porque él sabe mucho más que yo de este tema pero como yo era suplente y que había leído la tesis quiero decir estoy contenta de haberme leído la tesis y estoy contenta de haber tenido ocasión de verme este trabajo que sinceramente creo que está muy bien es tiene unos objetivos pues formulados con claridad y precisión es un trabajo que es reflexivo está hecho con rigor tiene tomas de posición claras están bien argumentadas tiene unas fuentes primarias y secundarias muy buenas no solo legislativas normativas también las fuentes jurisprudenciales son muy adecuadas y todas estas fuentes ya terciarias que decíamos que son la opinión de los expertos de los que trabajan en cada uno de los campos digamos de la integración en diferentes perspectivas yo creo que da un conocimiento pues que no se obtiene en otros ámbitos donde solo lees a lo mejor aspectos más teóricos o más jurídicos pero que son teóricos también me satisface mucho esta tesis porque nosotros dentro en el Instituto de Derechos Humanos hemos llevado a cabo un proyecto de investigación que ha durado cuatro años en el que estaba la profesora Ángeles Solanes en el que estaba también yo y el proyecto de investigación está centrado en la integración bueno en la integración de los inmigrantes y en el fortalecimiento de las garantías o de los derechos y las garantías hacia este cauce que por lo tanto pues es muy muy satisfactorio ver que también se producen el resultado de nuevas tesis doctorales en el marco de los proyectos que llevamos a cabo bien desde entonces como decía pues tanto desde el punto de vista metodológico que me parece que es una tesis que se ajusta pues perfectamente al método jurídico es decir a la forma que tenemos de trabajar los juristas y desde el punto de vista formal pues creo que solo puedo señalar los aspectos que me han parecido adecuados pues la estructura también me parece adecuada el lenguaje que sigue la tesis es un lenguaje objetivo y claro la tesis está bastante bien escrita las citas de referencia están están bien utilizadas es decir son muy coherentes con el texto no son citas que se ponen porque sí sino que guardan una coherencia muy grande con el texto y las fuentes documentales ya digo tanto las primarias como las primarias me han gustado mucho solamente si tuviera que decir desde el punto de vista formal solo le diría que las conclusiones en mi opinión son demasiado amplias o sea las conclusiones pueden ser dos tipos de conclusiones conclusiones muy amplias y entonces yo les pondría un título a cada una porque por cambio llegas a la primera y crees que va a ser sobre la libertad de circulación en Europa pero no va a ser sobre los modelos de integración entonces o bien poner un título a cada una de las conclusiones y entonces identificas el contenido y aunque sea amplio o bien numerándolas y siendo más sintéticas de forma que sean conclusiones no contar demasiado el resumen sino ir exactamente a lo que es la conclusión pero bueno esto es optar por una de las dos lías que yo no he dicho desde el punto de vista del contenido yo la tesis creo que tiene unas aportaciones que para mí son de indudable valor es decir te proporciona un conocimiento exhaustivo de los programas de integración en el territorio español y es un el examen de este contenido de los programas está unido al análisis de la distribución competencial que esto ya se sabe es una de las claves para comprender nuestro sistema y la tesis lo que hace es examinar por qué el caso español es especial es decir tanto desde el punto de vista del contenido como desde el punto de vista de esta distribución competencial y atiende también a sus instrumentos de cooperación que realmente me ha gustado mucho creo que otra aportación importante es el examen de los objetivos de las políticas de integración española respecto a los derechos fundamentales y creo que otra aportación que me ha gustado es el examen de la coherencia con los principios marcados por la Unión Europea y aquí coincido con lo que se ha dicho con anterioridad es decir porque usted al final en la última conclusión dice el caso español es un caso paradigmático al principio de la tesis usted dice que es especial y al final dice que es paradigmático entonces si es paradigmático es porque en el fondo es especial pero es un ideal es un modelo que usted prefiere respecto a todos los demás solo que esto nos lo dice en la conclusión nueve y quizás sea así y es la conclusión a la que usted ha llegado o sea el caso español es especial y paradigmático y precisamente porque es especial y paradigmático nos sirve bien para confrontarlo digamos o para examinar su coherencia con los principios marcados por la Unión Europea y yo intuyo que esto es algo que lo va desarrollando esta es una idea que va desarrollando a lo largo de la tesis porque inicialmente a lo mejor me divoco pero yo creo que cuando iniciamos o por lo menos la vida me pasó no lo decía los profesores personales no lo sé cuando comenzamos a trabajar modelos de integración europeos y estudias los diferentes sistemas europeos y cómo se han ido transformando en cada uno de los estados que parecen más digamos que pues que tienen mayor historia migratoria mayor estado y todo por lo tanto tienen una experiencia el temor el temor era que a España le ocurriera lo mismo o sea la idea era a ver qué va a pasar qué paso se va a dar ahora en España para que se parezca cada vez más a esto que no queremos que se parezca entonces por lo menos yo ese temor lo he experimentado es decir cuando la reforma de la ley orgánica 2009 añade el 2 bis y el 2 ter y entonces ahí ya deja caer pues que sí que cabe establecer estas pautas de integración aunque lo dice de forma emocionaria siempre piensas bueno si el legislador aquí ya lo deja caer es porque luego reglamentariamente podría desarrollarse pues medidas de integración puntual que tuvieran una fuerza vinculante mayor de lo que tiene la ley por otra parte cómo se han ido desarrollando también ha dependido mucho de el contexto o de la clave política de la comunidad autónoma en la que nos encontráramos de hecho la comunidad valenciana hubiera querido poder ir mucho más allá de donde fue si hubiera sido por su voluntad más se encontraba constreñida porque era digamos por competencias estatales y las competencias de integración no podían afectar a las competencias estatales entonces yo lo que le preguntaría es si esta idea inicial cuando se lo plantea es ya se plantea el caso español no solo descriptivamente porque tiene unos sujetos a los que se aplica el sujeto al que se aplica es distinto las condiciones en las que se aplica también y el marco competencial a partir del cual se hace también es especial o porque usted desde el principio deseaba podemos decir que no entrara que no convergiera con los modelos europeos que no convergiera que no hubiera no convergido y luego por otra parte quizá también al explicar los modelos europeos que está muy bien explicado si que se podría no he encontrado yo tanto la clave de por qué se produce como un segundo momento de evolución en muchos países europeos a final de la década de los 90 y primeros años de los 2000 que es cuando se digamos agravan las condiciones de integración que es cuando países que a lo mejor no era obligatorio la realización de estos usos pasan a ser obligatorios esto tiene consecuencias en las autorizaciones de residencia de empleo o tienen sanciones económicas de otro tipo en acceso a servicios sociales entonces explicar un poco más por qué o sea por qué se producen estos estos cambios me hubiera gustado luego también comentar que me ha resultado muy muy interesante el análisis de la sentencia 31 de 2010 es francamente un análisis muy bueno de la sentencia del tribunal constitucional sobre el estatuto catalán en lo que afecta a la competencia de las comunidades autónomas respecto al estado en materia de inmigración e integración y creo que me queda la idea la tesis de la tesis vamos a decir sería hoy la integración no es en la Unión Europea un proceso de inclusión social y de progresiva equiparación de derechos entre inmigrantes y sociedad receptora sino sólo un requisito de cumplimiento obligatorio por parte de esto esto sería una esto sería la hipótesis de la que ha partido esta transformación o sea lo que quiso ser la ciudadanía cívica antes de Tampere porque luego ya de Tampere pues dicen que fue la pasión perdida para eso se puede conservar o ha podido ser o puede seguir siendo un modelo de ciudadanía adecuado para plantearse la integración que no es la europea porque la europea hemos visto como ha evolucionado ha evolucionado en sentido contrario pero no serviría para interpretar el enfoque en el Estado español nada más muchísimas gracias y enhorabuena por este trabajo a la directora y a la autora bueno voy a responder así un poco de manera conjunta a las preguntas en cuanto la cuestión del por qué de repente empezamos a ver en diferentes modelos europeos este viraje se dan muchas razones a lo largo de del trabajo muchos de ellos relacionados por el fracaso de los modelos de los institutos de la ley etcétera pero en un momento de trabajo lo que pasa es que a lo mejor me queda muy corta la explicación un poco la explicación también es porque coincidió en esos años coincidieron muchos países que el tema de la integración de inmigrantes empezó a situarse como un tema de los ministerios de interior por ejemplo también he observado que Rita Verdon que era precisamente la ministra de asuntos exteriores en Holanda que era un país que en ese momento pesaba mucho se puso a la cabeza de este tipo de políticas porque en ese momento era la presidencia holandesa la que como si era Holanda quien presidía el consejo de Justine yo creo que eso es determinante a la hora de establecer determinadas lecciones o determinadas líneas por las que deben de avanzar o que deben de plasmarse en los programas yo creo que fue un poco este asunto y luego también con respecto a la evolución que parece no solo que parece haber en el trabajo sino que lo es yo viví muy de cerca toda esta la reforma legal porque yo la he que hice a finales de 2009 pero toda la reforma reglamentaria yo la viví muy de cerca esto que digo en la tesis de que se mantuvieron charlas informales etcétera con determinados funcionarios con otros cargos etcétera yo entrevistaba directamente precisamente para el trabajo a las personas que en ese momento estaban haciendo el reglamento de extranjería en este país yo avanzaba con ellos aparte recuerdo que les pero avanzame algo que vais a poner con respecto a esto nos acercamos a otros modelos europeos del entorno como lo vais a y lo bien cierto es que creo que el equipo de Ana Terron que era el que hizo esta reforma actuó de portafuegos actuó de portafuegos porque eran muy conocedores conocían profundamente el derecho a extranjería era un equipo de expertos muy bien elegidos y que además tenía una labor muy complicada puesto que tenían que desarrollar una ley que iba directamente en este sentido pero yo creo que actuaron de portafuegos y que lo hicieron muy bien porque lo cierto y verdadero es que el reglamento está prácticamente blindado no ha habido ningún cambio al respecto pese a que sí que existen invenciones de que esto cambie en el sentido de converger más hacia las políticas europeas pero lo bien cierto es que hasta el momento no ha habido no se ha producido ningún cambio en la configuración que este equipo realiza yo desde luego la evolución que se produce es precisamente por eso porque conforme yo iba escribiendo iba elaborando el trabajo a la vez se estaba produciendo la reforma reglamentaria y la tercera pregunta era algo lo que pudo ser y no fue que la he apuntado yo pero no recuerdo la pregunta era al respecto de la que se no que si desde el principio pensaste que o sea desde el principio pensaste que el temor era que si yo tenía ese temor que se pareciera y esto es lo que digo la idea cuando dices es un caso especial etcétera y al final ya en la conclusión dices no es un caso paradigmático yo creo que eso a lo largo del trabajo es muy sintomático del cambio de percepción tuyo a la vez que vas trabajando el cambio de percepción sobre el objeto entonces ciertamente es un caso especial y paradigmático y yo temía que pudieran que pudieran desarrollar un reglamento demasiado demasiado pegado a lo que había sido la reforma legal pero no no fue así la verdad es que se alejaron bastante como digo actuar de portafuegos ante posibles peligros que por el momento no se han producido y está en un caso de la política es que a mí lo que me parece más interesante es a la profesora no de cómo va cambiando pero lo más importante para mí es que no es que sea su posición normativa es que legalmente no es posible ir en la otra dirección porque muy pronto vamos a tener sentencias muy claras que si la corte sigue lo que está diciendo hasta ahora la que va a decir bueno estas medidas de integración se pueden aplicar de manera tan limitada que muchas de las legislaciones las legislaciones van a tener que ser modificadas pero lo importante ahí no es yo también tengo esa posición normativa evidentemente yo entiendo la integración como acceso a derechos que es como se ha entendido la integración a la Unión Europea respecto a los ciudadanos europeos es decir igualdad de trato acceso al territorio posibilidad de trabajar reunificación familiar igualdad de derechos eso facilita la integración yo entiendo así también pero lo importante es no decir bueno esta es mi posición normativa lo importante es que legalmente España está mucho más en línea con lo que dice la Comisión Europea desde el punto de vista que lo que están haciendo los otros países entonces bueno con la Comisión Europea y con lo que dicen las directivas que es más importante todavía con el concepto de integración de las directivas eso creo que es el punto que es el punto de vista muy bien bueno pues muchas gracias ahora el tribunal vamos a deliberar para fijar la calificación y les ruego que abatren de la sala y ahora les volvemos a llamar muchas gracias 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 gracias